Guerra de mensajes entre Peluchín y Paolo. El depredador le manda un misil a Peluchín por criticar su contrato con César Vallejo. «No puedo creer que apoyes a estos delincuentes», le dice Paolo a Rodrigo. «¿A qué delincuentes se refiere?». El misterio continúa. Mientras tanto, Peluchín le responde al depredador y le recuerda que él también fue víctima de la delincuencia. ¿Paolo realmente se disculpará con los directivos de César Vallejo o solo busca calmar las aguas? ¿Peluchín se retractará de sus comentarios sobre Paolo? No te pierdas el chisme completo en nuestro siguiente video. Comencemos. Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, contó en su último programa que habló directamente con Paolo Guerrero. La razón fue una queja de Guerrero sobre críticas que González hizo acerca de su contrato con el club Universidad César Vallejo. El problema surgió cuando Paolo Guerrero expresó su descontento por algunos comentarios hechos por Rodrigo González. Este último le recordó al futbolista su responsabilidad con el equipo del César Vallejo. Con el teléfono en la mano y mostrándolo a las cámaras, el comunicador exhibió lo que el futbolista le escribió directamente, como prueba de que el mensaje es realmente del deportista. No le hizo gracia lo que aquí opinamos y me escribió un poco indignado. Me mandó un recorte, una noticia de donde sale aquí, que le ponía en una publicación del diario El Trome y me dice que esos mensajes no son un juego. Mientras tanto, Peluchín comienza a leer el mensaje completo que el futbolista le envió, dando detalles de su molestia. No puedo creer que tú estés apoyando, me dice, que estos delincuentes se salgan con la suya. Al contrario. No esperaba eso de ti. No sé si estos mensajes son normales o si le manden estos mensajes o así le manden mensajes a tu madre, me dice. Sin embargo, unas horas más tarde, Paolo Guerrero aclaró las cosas en sus redes sociales. El delantero aclaró cuál era su intención al usar ese adjetivo y dejó claro que se refería a los delincuentes que intentaban extorsionar a su madre. Aclaratoria. Como saben, se filtró un print de pantalla de una conversación privada con un periodista. Quiero evitar cualquier tipo de malas interpretaciones. En la próxima historia pueden ver la conversación completa donde dejo clara evidencia a quién me refería con el término delincuentes y es expresamente a los autores de los mensajes explosivos a miembros de mi familia, indicó el futbolista en sus historias de Instagram. En otra historia, Paolo Guerrero explicó que su intención era hablar sobre las personas que están amenazando a su familia desde Trujillo. No obstante, señaló que no puede hacerse responsable de cómo otros interpretan sus palabras. Claramente se puede leer en la conversación cuál era mi intención y entiendo. No puedo hacerme responsable de las interpretaciones de terceros. Finalmente, el depredador se disculpó con los Acuña, ya que muchos interpretaron que al usar el término delincuentes, se refería a ellos. Sin perjuicio de ello, pidió disculpas a quienes se puedan haber visto afectados por estos trascendidos, principalmente a las autoridades del club deportivo César Vallejo. Peluchín no se quedó callado y le dejó claro que tanto su madre como su padre fueron víctimas de la delincuencia en el país. Recordó la difícil situación que vivió en su infancia, y cómo lograron sobrellevar la falta de seguridad. Asimismo, contó el difícil momento de su llegada a Lima y las duras experiencias que tuvo que enfrentar en ese entonces. Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tener que ir a recogerlo del aeropuerto sin zapatos, que era como pudo llegar y agarrar el primer vuelo. O sea que, de esos temas tengo para contarte varias cosas, Paolo. Por otro lado, aunque haya diferencias con la familia Acuña, dueña del club deportivo César Vallejo, Rodrigo González resaltó que todos, sin importar su posición o influencia, deben cumplir con sus acuerdos contractuales. Tampoco se puede, por ser Paolo Guerrero, y me reafirmo en lo que dije el viernes, aprovechar del arrastre popular que tienes para tú no haber evaluado algo y firmar un contrato y pretender, a la hora que ya evaluaste todas las aristas, que ese contrato se dé por anulado. De esa manera, el conocido peluchín compartió su perspectiva sobre cómo es importante respetar los contratos que recibimos y las decisiones que debemos tomar antes de firmarlos. Todos tenemos un contrato que nos protege, en algunos casos nos perjudica, pero que hay que cumplirlo, como lo tengo yo con Willax Televisión, como lo tienen los trabajadores que tienen contratos con sus empresas. Si las cosas cambian en el camino, o si salen a la luz, se vuelven más tangibles, cosas que no hemos evaluado, que hemos visto de manera lejana, es algo que debiste evaluar tú previamente antes de estampar ahí tu firma. Peluchín concluyó su discurso reafirmando la importancia de investigar a la familia Acuña, aunque reconoció la validez del contrato con Paolo Guerrero. Siempre he sido pro de que a la familia Acuña se le investigue hasta el final. En la época donde más los hemos necesitado y donde hemos visto si realmente son patriotas y trabajan en función de la población, me han parecido unos vendepatrias, me han parecido unos comodines, me han parecido que se mueven de acuerdo al son que les toca y que les convenga y que siempre salen bien librados de todo. Recalcó que, aunque no les agrade personalmente, existe un acuerdo que debe ser respetado, ya sea una figura pública como Paolo Guerrero o una persona común como Juan Pérez. Es algo que se tiene que respetar. Tú, Paolo Guerrero, o Juan Pérez. Eso es todo. Nada más. Y lo sigo pensando. Y para agregar, recibirte… No siento si te enfadas. Así como Peluchín y diversos conductores deportivos compartieron sus puntos de vista, el actor Lucho Cáceres también se sumó al debate, expresando críticas hacia Paolo Guerrero a través de sus redes sociales. Temes a la delincuencia, pero aceptas firmar un contrato y trabajar para un mafioso. Paradojas. Escribió el actor en sus cuentas de Facebook y en Instagram. Lucho Cáceres trató de justificar la decisión del jugador, argumentando que éste podría no haber estado al tanto del contexto político y de las acusaciones que rodean a los Acuña al momento de firmar su contrato con el club. Yo creo que Paolo no sabía qué clase de gente son los Acuña y firmó en total confianza. Es normal, los futbolistas no hablan ni saben de política. Al darse cuenta de quiénes eran en realidad, entonces desistió de su propósito. Es válido también. Los buenos futbolistas viven en distintos países cada año, comentó Lucho Cáceres. Cientos de usuarios respaldaron las opiniones del actor, destacando que el hijo de Doña Peta también mencionó a Cristian Cueva como supuesto contacto con los extorsionadores. Sin embargo, después se disculpó por implicarlo en su problema con el club deportivo. ¡Guau, cuidado señor Lucho! Sé que usa indirectas, pero... ¡Los Acuña son peligrosos! ¡Realmente lo son! Comentó un usuario en Instagram, a lo que el artista agregó. Con más razón entonces lo que menciono. En Trujillo ya han empezado a tomar medidas debido a la negativa de Paolo Guerrero de cumplir su contrato. La parte deportiva está buscando un futbolista para ocupar el lugar del depredador y competir con Jorley Smena en la delantera, pensando en la Liga 1 y la Copa Sudamericana de 2024. Así lo anunció el entrenador del club, Roberto Mosquera, durante una conferencia de prensa. Nosotros hemos estado esperando un 9 que, como tú has dicho, no llegó y parece que no va a llegar. Asimismo, hizo una revelación sobre su posible reemplazo. Estamos buscando una posibilidad de todas maneras, ¿no? De un extranjero. El tiempo es corto, los mejores están contratados, no podemos equivocarnos. Por otro lado, el presidente de la UCB, Richard Acuña, también se expresó después del comunicado de su club. Lo hizo en una entrevista, donde negó que se haya solicitado una indemnización millonaria a Paolo Guerrero para rescindir el contrato que lo vincula durante todo el presente año. Es totalmente falso y te agradezco por esa pregunta. Nosotros como institución, en ningún momento, en ninguna de las cuatro comunicaciones que hemos tenido con Paolo, mediante correo electrónico, en ningún momento lo hemos mencionado de algún monto de dinero. Además, Richard Acuña sostiene que son simplemente especulaciones destinadas a perjudicar la imagen del club. Yo creo que esas especulaciones o esa falsa información nos quiere afectar como institución. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de un cumplimiento de un contrato laboral firmado por un jugador, el jugador de la Vallejo, Paolo Guerrero. Richard, Paolo Guerrero podría recurrir a la federación. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que todo lo que vaya de la mano con la legislación nacional, obviamente tendrá que ser respetado por la institución, pero por el momento, Paolo es jugador de Vallejo. Al parecer, toda la controversia generada en torno al fichaje de Paolo Guerrero ha afectado al equipo poeta, que no ha logrado consolidarse en este inicio del torneo apertura. Con el pasar de las jornadas, su rendimiento se vuelve más irregular. En resumen, la historia entre Paolo Guerrero y Peluchín nos tiene a todos intrigados. Con cada nuevo detalle, la trama se complica aún más. Estaremos pendientes de los próximos acontecimientos en este conflicto farandulero. No se desconecten, que esto promete más chismes y sorpresas. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!